Rallando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado It's your sensual DJ, DJ Ramón Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol, a tu casa ya fui Y no te encontré, en el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y yo me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Y yo me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, desesperación Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando, rayando el sol Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol ¡Gracias!